Como parte de la campaña de prevención del consumo de drogas y otros estupefacientes, así como de bebidas alcohólicas que tiene en marcha la presente administración, el gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde José Cueva González donó al grupo Liberación de Alcohólicos Anónimos un equipo de amplificación y video, acto que se cumplió en la sede de dicho grupo ubicada en la calle González Suárez el lunes anterior a las 19 horas. Como se recordará, la presente administración municipal tiene en marcha la denominada Escuela para Padres que incluye la presentación de videos y conferencias sobre distintos temas en procura de inculcar responsabilidad y otros hábitos, así como también para orientar en la necesaria prevención de cualquier problema que afecte a la formación de niños y adolescentes, a lo que se agrega también ayuda a los grupos de alcohólicos anónimos. Nosotros, así como buscando el desarrollo integral, apoyamos con una obra, apoyamos con un municipio porque eso corresponde. De acuerdo a la ley, apoyamos también el desarrollo social, el desarrollo cultural, intelectual. Hay un proyecto completo de Escuela para Padres que se lo ha desarrollado en esta administración. En la entrega a recepción estuvo presente el alcalde, la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo, el concejal licenciado Víctor Cabrera, funcionarios municipales, así como varios dirigentes del grupo Liberación, cuyos principales, Fernando M., Paulo O., así como José Miguel G., manifestaron el público agradecimiento al gobierno municipal por estar atendiendo a todos los sectores de la población que, según la Constitución y el COTAG, merecen la protección estatal. Y por eso, pues hoy día, esta noche ha sido una noche muy importante, agradecerle a usted y a todos quienes conforman este cuerpo delicio. Le agradezco a cada uno de ustedes, señores, este, alcalde, vicealcaldesa, concejales, por todos esos amores, esas cosas importantes que hemos dado para poder seguir adelante. El gobierno municipal de Piñas, en su programación, como es de dominio público, frecuentemente viene ayudando a los niños especiales, a los discapacitados, a los adultos mayores y tiene en marcha una gran programación de impulso a las distintas actividades contempladas en la esfera de la cultura.